¿Vas a desconfiar a cada cosa que yo haga? La confianza se gana con el tiempo, Rafael. Ya, pero yo pensé que ya estaba todo hablado y aclarado. Mira, sea mejor. No, no, Alba, no te vayas. Rafael, no estoy de humor. Alba, vamos a intentar darle la vuelta a esto. Ninguno de los dos queremos estar así por una tontería. No creo yo que sea una tontería. Bueno, lo que sea. Es una manera de hablar, Alba. Quédate, por favor. Tengo algo muy importante que quiero compartir contigo.